Es importante recordar que cuando trabajemos con el alambre que estos no estén en contacto con los postes para evitar el autoclipping. Extendimos todo el alambre de púa, ahora simplemente usamos el sistema de clip. Contrariamente a los alambrados tradicionales, como pueden ver, hemos extendido la malla antes de clavar los postes, también para evitar el autoclipping. Otro de los grandes beneficios de extender el alambre antes de hincar los postes es que estos permiten una mejor extensión al finalizar el trabajo. Ahora, como pueden ver, los clips se encuentran ubicados en la parte interna del poste para evitar que se golpeen o se extropeen. Afortunadamente, tenemos otras opciones, ya sea neumática o totalmente manual o nafta. Porque usamos mallas compatibles Clipex, los alambres horizontales coinciden con la distancia de los clips y todo lo que hay que hacer es poner la pierna contra la malla, levantar y clipear. Por más información de productos Clipex, por favor contactarnos en Ausagro. Gracias. Gracias.